Buenos días muchachos y yo me encuentro pero con una visita de VIP, ¿cómo estás querido Enrique? Mira, yo ya te vi, estamos transformalinas porque aquí esto ha hecho que todo el mundo se caliente con tu música ahora, con sexo y amor. Con sexo y amor, el público ha sido estupendo, mis fans son realmente increíbles, no puedo creer que llevan aquí desde las 2 de la mañana aguantando el frío porque hoy sí que hacía, sobre todo aquí que hay como un túnel de viento, entonces se multiplicaba por 40 el frío. Bienvenido a Nueva York entonces, mira, yo sé que tú vendiste más de 100 copias, a fin nos va haciendo bailamos, ahora con sexo y amor, mamma mía, la gente se va a quedar... ¿Sólo vendiste 100 copias? ¿Cuánto? ¿100? ¿Más de 100 millones de copias en 3 meses? No, fueron 100 copias, fueron 100 copias solo. ¿100 copias? Mentiroso, mira que... Yo sé toda tu vida, mi amor. Ha sido, mira, mi carrera ha sido realmente increíble y gracias a Dios, soy un chico muy afortunado, estoy feliz, amo lo que hago, me apasiona, cada día que me despierto todavía me sigue apasionando tanto como el primer día que lo hice, así que aquí estamos, y voy a seguir, ojalá siguiendo escribiendo buenas canciones y canciones que a mí me gusten, que a mí realmente me apasionen y que a mi público le guste también. Ahora, vamos poquito a poquito con cada una de las canciones que tú has hecho, digamos, poner todas estas personas juntas en un solo CD, Pitbull, no solamente él, sino también Romeo, ¿qué se siente trabajar con tantas personas que igual tú fanático de ellos y ellos fanáticos tuyos? Increíble, gente como, mira, y también artistas como de Semerbueno, como gente de Zona, como Pitbull, como Romeo, como el señor Marc Antonio Solís, como Kale Menor, como Jennifer también está en el disco, Jennifer López también. Ahí he podido trabajar con tantos artistas y he aprendido tanto de ellos y cada uno le da su cosa distinta, su toque a las canciones y eso para mí ha sido realmente un placer y una gran experiencia. Ahora, Enrique, yo sé que muchas personas quieren ver a Enrique un poquito más subidito de tono, te vamos a ver en alguno de estos videoclips un poquito sin ropa o algo así. Si me vieras a mí sin ropa, yo creo que a lo mejor probablemente pararía de vender discos. Oh, no, no creo, no creo. Yo creo que sí, no. Depende del vídeo, tiene una cosa. A mí los vídeos siempre son un experimento, nunca sabes exactamente lo que va a suceder, cómo van a salir, intentas, es un trabajo que nunca, es como escribir una canción. Lo puedes planear, pero al final el resultado final nunca sabes. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que fue un placer tenerte aquí en un nuevo día. Y así que muchachos, bueno, échense ese taquito de ojo, mírenme a este muchacho. ¡Ay, me duele! Pasamos con ustedes. Gracias, Verónica, gracias, Enrique.